No, contento, creo que es un partido muy complicado, muy difícil, así que nada, lo ganamos a lo último y seguimos peleando, ¿no? Las rachas son así, ¿no? Te quedaron 3, 4 pelotas en el partido, 2 van adentro y así es casi siempre, no es que Muni genere demasiado, igual las metes. Sí, hay que estar concentrado para estar ahí en el área, bien ubicado para poder meterla y estaba un poco mareado, pero la pude ver y gracias a Dios entró, ¿no? ¿Te sientes en un momento así? Aniversario 80 de Municipal, marco espectacular, cancha llena, tu momento, 8 goles, goleador de la apertura. Teníamos que ganar, teníamos que ganar. No quieres hablar de ti, no quieres hablar de ti, no quieres hablar de ti. Sí, pero estoy contento porque seguimos peleando y porque es el aniversario del club y la fiesta es completa, ¿no? Producto de qué vives este momento. De mucho esfuerzo y mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Atrás de los goles hay horas y horas en un gimnasio y una camisa de terapia y hay mucho, mucho sentimiento. Producto de los goles también de mucha asistencia, ¿no? Buenas asistencias a tus compañeros. También, yo solo estoy para empujarla, ellos son los que hacen todo, así que nada, agradecido a ellos.